Bueno, esta sección la vamos a titular más sobre el histograma. Lo que voy a intentar presentar es hacer histogramas lo más similar posible a los que hicimos en clase. En nuestra primera sección nosotros trabajamos con el conjunto de datos delitos tipo 1. Si nosotros ya hemos utilizado Minitab, podemos ir entonces a File y observar que ya tenemos aquí nuestro conjunto de datos que hemos trabajado. Ahora, activamos el conjunto de datos delitos tipo 1. Nos va a preguntar si lo queremos añadir. Lo añadimos y aquí está nuestro conjunto de datos. Vamos a suponer que nosotros desconocemos este conjunto y que nos gustaría la variable tipo 1 ordenarla para saber quién es el máximo y el mínimo. Para eso, hacemos Data Sort. Y ponemos donde dice Sort Column, qué columna yo quiero ordenar, tipo 1. ¿Por qué columna? Por ella misma. Al yo poner tipo 1, lo que estoy diciendo es que esa misma columna me la ordene por los datos que tiene. Donde dice Store Data In, lo que quiere decir es, yo quiero una nueva hoja de cálculo o quiero grabarla en alguna columna disponible en mi hoja de cálculo. En esta ocasión yo prefiero, yo prefiero una nueva hoja de cálculo. Damos OK y me hace una nueva hoja de cálculo, en el cual yo tengo 30 como mi valor mínimo y 11906 como mi valor máximo. Si usted utiliza una calculadora para calcular el ancho de cálculo, antes de calcular el ancho de cálculo, nosotros debemos saber cuántas clases quiero. Observe que tengo 78 datos y el valor que tengo con una raíz cuadrada entera más cercano por debajo es 64, que me daría 8. O sea que tenemos, nosotros tenemos ahora, para calcular nuestro ancho, tener que hacer 11906 menos 30. Ese resultado es 11876 y lo dividimos entre 8 y el resultado que obtenemos es 1484.5. Pero este ancho no es un ancho muy bonito, así que nosotros vamos a preferir aproximar, utilizar 1500. Si usted se acuerda, en la primera sección sobre el histograma, nosotros hicimos manualmente nuestro ancho. En aquella ocasión, nosotros habíamos dicho que iba a ser de 0 a 1499. 1500 a 2.999, 3.000 a 4.499. 4.500 a 5.999, 4.500 a 5.999, 6.000 a 7.499, 7.500 a 8.999. 9.999, 9.000 a 10.499 y 10.500 a 11.999. Ahora, no vamos a hacer como en la otra vez, si utilizamos StartTableTally para contar, lo que vamos a hacer ahora es buscar los puntos medios, los midpoints. Podemos buscar los midpoints de cada uno de ellos. En este caso, vamos a usar de 0 a 1500 y tendríamos que nuestro primer midpoint es 750 porque sería 1500 entre 2 que es 750. Podríamos calcular los demás, pero como enseñamos, los valores están x distantes porque nosotros seleccionamos un ancho y ese ancho es 1500. Ese es el valor que nosotros escogimos como ancho. Por lo tanto, simplemente sumamos 1500 y tendríamos 2250, 3750, 5250, 6750, 8250, 9750 y 11250. Con eso en mente, nosotros vamos a hacer nuestro histograma. Haríamos Graph Histogram. La variable que queremos hacer histograma es tipo 1. Damos OK en Simple y seleccionamos tipo 1. Damos OK y tenemos nuestro histograma como habíamos hecho en la clase anterior. Lo que vamos a aprender en esta sección es cambiar el número de clase por el midpoint para que tengamos idénticamente como hicimos en la clase anterior. En la clase, en el salón. Marcamos un clip en el eje de X. Activamos, ¿verdad? Y vamos a Pinning. Y ahora yo digo Midpoint. Observe que puedo buscar el Midpoint. Y le puedo decir cuáles son los valores del Midpoint, donde dice Midpoint o Cutpoint Positions. Eliminamos todos estos valores y ponemos nuestro Midpoint. Nosotros habíamos mencionado 750, Espacio, 2250, 3750, 5250, 6750, 8250, 9750 y 11250. Estos son los Midpoint que nosotros calculamos. Por lo tanto damos OK y observe que tenemos nuestro histograma en el cual tiene marcado los Midpoint. Se ve claramente nuestras dos barras. Estas barras significan que son Outliers. Si usted recuerda en clase, habíamos dicho que este era Bayamón y que este era San Juan. Hasta ahí nuestra sesión y con esto hemos logrado hacer un histograma idénticamente al que hicimos manual en la clase. Muchas gracias.